Bueno, un estudiante nos dice que tiene la ecuación auxiliar de una ecuación diferencial donde dice que r al cubo más r al cuadrado menos 2 es 0 y necesita las raíces para poder encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta en ese polinomio r al cubo más r al cuadrado menos 2 igual a 0 es que un valor que anula o que hace 0 ese polinomio es r igual a 1. Miren que si sustituimos r por 1 tenemos 1 más 1 menos 2 igual a 0 pero necesitamos no solo encontrar esa sola raíz sino que necesitamos encontrar las tres raíces recuerden un polinomio de grado 3 tiene tres raíces entonces para eso vamos a usar Ruffini la regla de Ruffini nos dice que organicemos el polinomio de mayor a menor en cuanto a sus exponentes o sea, tenemos R2 es primero, R3 perdón, R2 sigue, luego sigue R y por último los números. Como ya tenemos una raíz que es 1, recuerden que para encontrar una raíz lo primero que hacemos es buscar múltiplos en el coeficiente que queda solo en el 2 el primer múltiplo, el más simple siempre es evaluar por 1 por eso inmediatamente supe que teníamos esa raíz para ese polinomio. Entonces aquí miremos lo que tenemos para R3, tenemos 1 de coeficiente para R2 tenemos 1, vamos a poner los coeficientes que hay en la ecuación de R no hay nada, entonces ponemos 0 y como número tenemos a menos 2 bueno entonces Ruffini nos dice que el primer término se baja y multiplicamos 1 por 1 1 y 1 más 1, 2, luego 2 por 1, 2, 0 más 2, 2 y 2 por 1, 2 y menos 2 más 2, 0 multiplicamos término a término, o sea lo que hicimos fue bajé primero el 1 luego lo multipliqué por este 1, ese resultado que obtuve sea positivo o negativo lo opero con el que tengo arriba y así sucesivamente eso es rápidamente para que hagamos la regla Ruffini en caso tal que necesiten repasar la regla Ruffini en nuestra página de tareasplus.com tenemos un video si usan el buscador lo pueden encontrar con Ruffini con doble N bueno entonces ya este polinomio que es R3 menos R2 menos 2 igual a 0 equivale a tener, miren siempre cojo R menos la raíz que ya tengo 1 y luego me dice Ruffini que forma un polinomio de grado inferior al que tenía originalmente si este es de grado 3 entonces el de grado inferior es grado 2 entonces tengo con estos coeficientes entonces tengo 1 R2 más 2 R más 2 como número igual a 0 ya por lo menos de aquí puedo sacar una raíz pero sigo con este polinomio para este polinomio lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula general para poder encontrar las dos raíces que nos hacen falta entonces recuerden la fórmula general nos dice que la incógnita es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4C todo eso sobre 2A vamos a identificar quién es B acá, quién es A y quién es C entonces en este caso recuerden A es el coeficiente que acompaña a la variable al cuadrado B es el coeficiente que acompaña a la variable lineal y C es el número que sobra entonces en este caso miren por qué tengo que resolver esta ecuación porque yo tengo que R menos 1 por R al cuadrado más 2R más 2 es igual a 0 quiere decir o que este paréntesis es 0 o que este es 0 ya este lo tenemos claro que cuando R es 1 pues se hace 0 esta ecuación pero nos hace falta las dos raíces de este polinomio R2 más 2R más 2 bueno entonces para hacer este recuerden la fórmula general es R la voy a escribir por aquí es menos B más menos B cuadrado menos 4AC todo sobre 2A esta es la fórmula aquí sea R o X no importa la variable en este caso entonces tenemos menos B es menos 2 más o menos raíz de B cuadrado en este caso B como es 2 al cuadrado es 4 menos 4 veces A A es 1 miren es el que acompaña a R2 y C es el valor o número independiente aquí lo tenemos todo esto lo vamos a dividir entre 2A o sea 2 veces 1 es 2 de aquí tenemos que R va a ser igual a menos 2 más o menos atención con lo que tenemos en esta raíz tengo 4 por 1 por 2 es 8 y 4 menos 8 es un valor negativo es menos 4 entonces tengo raíz de menos 4 todo esto sobre 2 voy a limpiar el tablero en la parte superior ya que no necesitamos lo que tenemos acá aquí entonces que R va a ser menos 2 más menos miren la raíz de 4 es 2 pero como tiene un menos 1 o sea cuando tengamos raíces de números negativos vamos a recurrir a un número imaginario en este caso el imaginario es I raíz de menos 1 es I y raíz de 4 es 2 entonces tenemos 2I esto sobre 2 este 2 lo puedo separar 2 que tenemos aquí lo puedo separar acá entonces voy a tener simplemente que R va a ser igual a menos 2 más o menos perdón de una vez hagamos la simplificación 2 entre 2 es 1 entonces menos 1 más o menos I entonces ya tenemos las raíces tengo esta raíz que realmente son 2 una es menos 1 más I y la otra raíz es menos 1 menos I son 2 raíces complejas conjugadas y tengo la otra raíz que era 1 que se sacaba de acá vamos entonces simplemente a dejar las raíces y vamos a expresar de una vez la solución de esa ecuación diferencial que no nos lo piden pues es bueno dejarlas claras entonces tenemos que la primera raíz que vamos a llamar R1 es 1 que es real miren que cuando reemplazábamos 1 aquí se nos hacía esto 0 luego hicimos Ruffini para encontrar un polinomio de grado 2 en esa factorización que genera Ruffini que tiene estas raíces la raíz 2 es menos 1 más I y la raíz 3 es menos 1 menos I bueno entonces las ecuaciones diferenciales que tienen raíces reales entonces una de las componentes de la solución general es C1 E a la MX M es esa raíz en este caso R es 1 por X entonces es C1X cuando tenemos complejas conjugadas nos dice la teoría que la solución va a ser de la forma E a la alfa X que multiplica a C1 coseno de beta X más C2 seno de beta X pero quien es alfa y quien es beta alfa y beta son precisamente alfa de la parte real del conjugado miren que este este complejo tiene una parte real que es menos 1 y una parte imaginaria que es I alfa es el coeficiente o el número real y beta es el coeficiente que acompaña a la I en este caso es la parte imaginaria o sea yo puedo escribir esto como alfa más beta I un complejo siempre se escribe de la forma alfa más beta I o alfa menos beta I en este caso miren tengo que el alfa es menos 1 y que el beta es 1 entonces vamos a tener C1 E a la X más E a la parte real en este caso es menos 1 por X a la menos X que multiplica a C1 en este caso bueno C2 porque ya usamos un C1 en esta parte de la solución C2 coseno voy a cambiar inclusive de color para que lo tengamos claro coseno de beta X beta dijimos que es el que acompaña la I en este caso es el 1 entonces 1 por X es X más C3 seno y es lo mismo beta X X bueno entonces finalmente vamos a dejar expresada la solución general de esta ecuación diferencial vamos a tener que la solución general va a ser igual a C1 E a la X miren esta es la que se relaciona con la raíz real que encontramos 1 entonces 1 por X más y esta realmente son 2 en 1 es E a la menos X que multiplica a C2 coseno de X más C3 seno de X simplemente es para que repasáramos aquí la tenemos esta es la solución general recuerden aquí va la parte real del complejo conjugado y aquí va la parte imaginaria o el coeficiente beta que acompaña la parte imaginaria aunque aquí hay menos 1 y es más 1 simplemente vamos a tomar el valor absoluto de beta no tomamos nunca el valor negativo simplemente el valor absoluto del que acompaña a la I en este caso era muy simple lo acompañaba al 1 con eso entonces terminamos de encontrar la solución general para una ecuación diferencial que tiene esta ecuación auxiliar aquí vamos a ver y vamos a ver ya